Que ya para el fuego, la fiscalía se encuentra investigando los dos hechos violentos registrados al fin de semana que se dieron en Siete Lagos y La Florida. Estos dos incidentes dejaron 10 muertos y alrededor de 10 heridos. El país vecino se encuentra en emergencia sanitaria, esto debido por el brote de la enfermedad de Guillain-Barré, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico. Es posinfeccioso, un cuadro posinfeccioso quiere decir que uno primero adquiere una infección sea respiratoria, gastrointestinal o transmitida incluso por artropos, el caso del dengue, el zika. En lo que va del 2023 se reportan 184 casos, habiendo 31 hospitalizados y 4 fallecidos. Rescaten las alturas, 5 personas fueron rescatadas de la avalancha de rocas en el volcán Rumiñago este 9 de julio. Y entre otras noticias, otra vez Durán. Ya son casi cuatro atentados directos. El alcalde Luis Chonillo indicó haber recibido cuatro atentados y que 14 de sus directores han sido extorsionados y amenazados de muerte. También indicó que en el municipio de Durán hay un déficit de 79 millones de dólares. El alcalde Luis Chonillo indicó que en el municipio de Durán